Hola, muy buenas a todos chavales, que tal estáis, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Púrpura Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos chicos Vamos a por nuestro último líder de gimnasio, tipo hielo Vamos a ver Sí, me llamo Alberto Grusa Un slalom gigante El que tendremos a hacer es el punto de salida Es una cuesta que hay a mano izquierda, no es más arriba del gimnasio Vale Hay que hacer es el slalom No voy a acabar con este Vale Vamos allá No voy a acabar con este De llegar en un minuto y medio No voy a acabar con este Ah, vale, pues ya está ¿Ya he probado? Vale Muy fácil Vale, 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 vale Grusa, vale, 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 Gracias. Vale, vamos allá. Vale, vamos con Canto Ardiente. Vale, vamos allá. 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 Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. 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 Vale.